Hola, soy Alay Miranda Blanco Lascuraín, tengo 16 años, y bueno, como ya han dicho, podemos explicarles un poco cómo empecé en este mundo de empezar a dar charlas y por qué empecé a hacerlo. Yo empecé, bueno, el mensaje que quiero transmitiros es que sí, un producto que vosotros podéis. Entonces, yo empecé a dar, bueno, empecé a intercerme por la tecnología cuando fui a mis dos primeros talleres de robótica, de programación, que fueron estos dos, uno de joyería digital y otro de textiles inteligentes. Yo creo que un factor muy importante en mi inicio y para que me dara curiosidades de la tecnología fue unir algo que de verdad me gustaba cuando era pequeño y lo que es la tecnología. O sea, vi las aplicaciones que tiene la tecnología en mi mundo y en las cosas que me gustaba hacer y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Entonces, a mí en pequeña me encantaba coser vestidos para las palmas y hacer cosas por el estilo con las telas y a ver que yo podía meterle leds y coserlos y hacer que se encendieran con distintos ritmos e intensidades, me empezó a llamar mucho la atención. Ya a partir de aquí empecé con el ordenador, empecé a utilizar pseudocódigos, por ejemplo el Scratch, y hice algunos proyectos así muy básicos, después llevo el primer Arduino a mi casa, fui a un taller y tuve que programar un semáforo, entonces es el clásico proyecto con el que todo el mundo empieza, y este fue mi primer proyecto con Arduino, después fui becada por, bueno, para asistir a este campamento, el Girls Tech Summer Camp de 2015, en el que aprendimos un montón de cosas, o sea, menos ir a la playa lo hicimos todo, hicimos, practicamos con el McKay McKay, Scratch, y aprendí a empezar mis primeros finitos en impresión 3D, en donde yo creo que esto fue un gran paso para mi trayectoria para la tecnología. Una vez en el colegio continuaron a hablar de la separación de residuos importante que era reciclar, y nos propusieron hacer un concurso en el que teníamos que crear algo, que concienciar a la gente de lo importante que es reciclar y la separación correcta de los residuos. Entonces empezamos a pensar, mi grupo y yo, y a mí me ocurrió la idea de crear como los mapas interactivos con los que tienes que conectar, por ejemplo, las provincias en Madrid, etc. Entonces entiende algo o pasa algo, pues básicamente se funcionaba igual. Cogimos un mapa, una foto satélite de la zona de nuestro colegio, colocamos una serie de residuos, y después estas miniaturas de los contenedores. Entonces tenías que conectar con un cable, que es el residuo con su contenedor correctamente, y se aprendió a una LED. Entonces gracias a este proyecto ganamos el primer puesto, entre más de ahora no acuerdo de la cifra exacta de los proyectos, en toda España. Así que lo considero mi primer premio respecto y en el ámbito de la tecnología. Aquí estamos, aquí el tablero. Y por fin llegó el primer Raspberry Pi a mi casa. Ya no hay día que no escuche esta palabra y siempre tenemos que atraer el bonillo. Entonces, el primer proyecto que hice, cuando no sé cuántos años tendría, 13, no, no sé. Bueno, la cosa es que era un Raspberry Pi que tenía conectada esta cámara y estaba programado para hacer una foto por segundo, digo, por segundo, por minuto, ¿verdad? Entonces, a mí, con no sé cuántos años tendría, pero era pequeña, no se me ocurrió otra cosa que utilizarlo para coger a los reyes magos. Entonces, en fin, te pillaba. Evidentemente no los cogí porque, bueno, casi no funcionan así, son magos. Entonces, no funcionó mucho, pero el proyecto sí tenía sentido. Otro proyecto que hice para mi colegio, estábamos en sexto o en primero de la ESO, y estaba con una amiga, entonces nos produjeron en tecnología el típico proyecto que es pila cable bombilla. Entonces, yo con mi amiga decidimos llegar un poco más allá y decir, no podemos hacer esto. Si yo sé más y tú sabes más, pues vamos a sorprender a la gente. Y decidimos hacer este escaparate en el que había una muñeca que tenía un servomotor en los pies. Entonces, con el maquill, maquill, que es como para controlar lo que quieras hacer, pues ibas controlándolo, entonces ya podía girarse y enseñarte el modelito que ya había puesto. Entonces, este fue mi primer proyecto creo de tecnología. Allí he estudiado taller de impresión 3D, me encanta diseñar cosas, intentar arreglar cosas. De hecho, una vez se rompió el labajillas y tuvimos que hacer una pieza para que el botón no se salían muchas de cosas muy raras. Entonces, me gusta, esto fue el gran tema de que me empezó a enseñar la tecnología, es principalmente cómo aplicarnos algo que nos sucede a cada día, es cómo poder arreglar o ayudar a la gente incluso con esa tecnología. Y todo esto, todo este recorrido que todo con la tecnología y en lo deyeres y cosas por el estilo, me llevó a dar mi primera charla. Una charla 3D, que era un evento que era para niños, entonces, fue una charla que la daban niños y cada uno hablaba de unos temas distintos, entonces yo leí de mi experiencia con la tecnología y de este proyecto que tengo aquí. Este es el prototipo número 2, porque el primero se lo comió un perro. Pero Alimú era una idea que se me ocurrió, porque en este año, el primero de 2016, estaría muchísimo en las noticias el tema de los estudiados. Y en algún momento salió un dato espeluznante sobre el número de niños que viajaban solos, sin sus farmacéuticos, sin sus instructores. Entonces, mi hermano es alérgico al pelotazo. Entonces, mi hermano y yo siempre llevamos esta perspectiva de la NSC, bueno, ya vamos a ir a la NSC, que tiene tres personas básicas, es decir, tiene el nombre, el nombre de mis padres, y qué le pasa a mi hermano, que si no puede estar cerca de un dato. Entonces, yo decidí unir estas dos ideas y decidí, ¿vale? Y si en vez de, ¿cómo podemos mantener esos niños identificados, que la gente sepa dónde están, quiénes son, de dónde vienen, pero que no sean marcables con una pulsera? Entonces, se me dio unir estos dos proyectos y crear este peluche que les empiega no solo viajar identificados, sino también acompañados. En este proyecto, el TEDx, bueno, si lo conocéis, yo sí, es una organización muy grande que organiza este tipo de eventos, y éramos un montón de niños, de repente nadie sabía hablar en público. Vale. Entonces, yo tenía 11, 12 años, y lo que hizo el TEDx fue darle como un mentor, un coach a todos los speakers. Y a mí me tocó una coach que se llama Laura, y Laura me ha ido muchísimo con este tema de aprender a hablar en público. No te puedes quedar así y empezar a hablar de que hiciste una charlatel. No, tienes que moverte, tienes que intentar evitar tener esas muletillas, todas estas cosas. Entonces, yo con Laura, un montón de cosas. Yo quedaba por las tardes con ella, me iba al GIFS, me tomaba unas cartitas, y ya después hablábamos de por qué no podía hablar así, o por qué tenía que moverme así, tenía que respirar, tenía que hablar más lento, pero solo aún no lo he superado. Y un montón de cosas así, hacer ejercicios de respiración, como lo importante que es parecer natural cuando estás contando o hablando en este tipo de eventos. Y ahora tengo un vídeo, tengo una parte muy pequeñita de la charla. Entonces, voy a ver. Vale, que se ha roto. Se va a ver un poco, pero... No, 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 no. Bueno, si quieren, no pasa nada, yo lo cambio ahora, y listo. Después lo buscáis en YouTube, que está ahí, y lo veis. Bueno, como veis, era muy pequeña. He empezado con, pues, hola, y con lo de, y soy una niña tech. Bueno, que os preguntaréis, ¿es una niña tech? Sí, empazó un andway con eso, pero no pasa nada. Entonces, yo de esta charla aprendí un montón de cosas y descubrí esta pasión que tengo por contar, no solo por aprender sobre tecnología, sino contar a los demás qué es lo que me gusta hacer. Y por otro lado. No os lo veis, está igual. Luego lo buscáis. Entonces, ya a lo siguiente, me invitaron a otro hoteles y otro hoteles, que ya era de personas mayores, para contar cómo había hecho desde el hoteles, contar cómo había evolucionado un proyecto que no lleva a ninguna parte, por ejemplo, y, pues, ver si quería ahora estudiar otra cosa, o si quería ahora ser médico, casi por la ciudad. Ya he tenido muchos eventos, por ejemplo, un día internacional durante la niña y en emergencia, me invitan a esta mesa redonda para hablar de la película Primeras Ocultas. Participé en el Technovation Challenge, que si alguna lo conoce, es una iniciativa, es un proyecto, no, una iniciativa, que busca que las chicas jóvenes empiecen a interesarse más por la tecnología. Entonces, lo que es que te presenta el proyecto, tienes que buscar un grupo, una pareja, y tienes que buscar un problema que esté en tu humanidad, principalmente, un problema mundial. Tienes que desarrollar una página, una aplicación para intentar solucionar este problema, de alguna manera. Entonces, he participado durante dos años. Este año, el objetivo de mi aplicación era como que recordar a las personas mayores, o las personas que tienen que tomarse muchas pastillas, que tienen que hacerlo, a una hora, a tal hora, y todo el horario que tengan que llevar. Y después, este otro año, lo hice con mi amiga Isabel. Y esta aplicación consistía en, tú, por ejemplo, siempre que he podido he hecho un tallado. Entonces, algo que pensaba Isabel era que siempre cuando tú hubieses ido a hacer un voluntariado, te dicen, pero tienes 16 años, no tienes 16 años, no puedes participar, o tienes 18. Entonces, a veces es difícil encontrar un voluntariado que quieras hacer, y que te punta por la edad en mi círculo social, digamos. Entonces, hicimos esta aplicación, que te presentaba retos sociales, para dejar tu pequeño granito de arena. Entonces, era, por ejemplo, ir a tu barrio y recoger basura, o estar más con las personas mayores del parque. Entonces, hacías un poco un variado, pero a menor escala. Ya, gracias a todo esto, me han invitado a distintas empresas. En el Ocean Summit de Amazon, di esta charla, pues, más larga y sobre más buscadas tecnológicas. Después, me invitaron a una mesa de redonda universia, en Mujeres Tech, que es una organización que busca, igual, que las mujeres sigan metidas en el mundo de la tecnología, de otra charla. En IBM me invitaron a enseñar mi experiencia en la tecnología a los hijos de los trabajadores, de los empleados. Y en Endesa fui la presentadora, junto con mi compañero del TEP. Fui presentadora de todos los speakers del B. Y, bueno, todo esto también me llevó a la prensa. Esto fue en el Cognit 2019. Y he estado, pues, en la radio, en Onda Cero, y en un montón de otros eventos, gracias a mi pasión, que es, entre otros, contar a la gente cómo podemos ayudar y hacer un mundo mejor, gracias a la tenencia. Gracias a todo esto, otra vez, conseguí recibir el AdaWorks Digital Girl of the Year 2019, que, bueno, me mandaron a Bruselas a recogerlo. Y conocí a estas chicas maravillosas. Esta diseñó un perro para ayudar a las personas que tienen problemas sociales. Esta niña, ella empezó igual que yo, y les gusta programar, diseñar páginas web y cosas por el estilo. Y ella hizo un programa, si no me dio, para hacer acercar la tecnología a personas que están en los hospitales. Entonces, todas ellas estaban ayudando, intentando mejorar el mundo con la tecnología. Entonces, como ya habéis visto, yo llevo haciendo esto desde que soy bastante pequeña, desde hace seis años. Llevo metida intentando siempre conocer más de la tecnología. Y gracias a que, creo que muy pocas veces he tenido miedo a hablar en público, he descubierto mi otra pasión, que es contarle a la gente lo que me gusta hacer, y enseñarle a más chicas o más jóvenes, que la tecnología es maravillosa y que nunca hay que generar rechazo hacia ella. Y, bueno, esto es un poco mi historia. Ahora, sabéis que en este programa lo que vais a hacer es intentar aprender más, a perder el miedo a hablar en público y gracias a las mentoras y cosas así. Entonces, con mi humilde experiencia y desde mi punto de vista, voy a daros cinco pasos, le digo, ocho pasos, no tiene razón, que intento seguir yo o en los que pienso cuando voy a dar una charla. Así que, grande, no tengo cosas polísticas. Esto es buscar ayuda. Buscar ayuda es si es la primera vez que vas a tener a los mentores, pero si es la primera vez que vas a hacer una charla, a mí me pasó con Laura. Laura fue la mejor mentora que he tenido en mi vida. Y me enseñó a hacer todas estas cosas, a hacer ejercicios de respiración, a cómo moverte, a que tienes que tener un guión. El TEDx siempre fue súper fijado, tenías que seguir ese guión. Porque la cámara estaba cuadrada con ese guión, entonces tenías que moverte a un sitio para que la cámara te siguiera y un montón de cosas así. Entonces, es importante buscar ayuda de gente que tenga más experiencia para hacerlo. Después, hacer un guión, es esto mismo. Si es la primera vez que vas a hablar en público o quieres practicar, entonces así es importante hacer un guión. No puedes pretender en la primera charla salir e improvisar. Y que quede maravillosamente. No creo que funcione. Entonces, es importante hacer un guión. Y más si quieres que quede natural, guardar todos los pasos que quieres dar, el momento en el que quieres andar, el momento en el que tienes que hacer una pausa, hacer una broma y todo este tipo de cosas. Repetir, repetir, repetir. Yo esto lo hago más con las presentaciones de inglés de iguale. Pero también pasa. Tú siempre tienes que practicarlo para que en el momento en el que veas un fallo, o que veas que eso que estás haciendo no tiene sentido, te des cuenta antes de decirlo a un público y cambiarlo. O si ves, tienes que practicar. O sea, eso es de cabeza. Entonces, este caso es muy importante. Y también otra cosa que es muy importante es contárselo a otra gente. Yo estoy segura de que si cerráis la habitación y os ponéis una música que os guste, os volvéis locas, igual que me pasa a mí, entonces es esto mismo. Si tú practicas para ti misma, puede que no salga lo mismo cuando se lo estás contando a otra gente. Entonces es muy importante contárselo a tus amigos, a tus padres, a tus hijos, para que salga mucho más natural y además que estas personas sean sinceras. Es decir, si te está saliendo muy mal y esa gente te dice que está muy bien, pues a veces te va a estar fallando. Entonces es importante que esa gente sea sincera y que tú, eso, intentes practicar. Y aunque estén hartos de ti, tú sigues practicando para que se enteren bien de qué es Near Field Communication, por ejemplo. Después, algo, esto es un paso que no suelo saltar, pero cuando algo muy importante, que es cuando vas a dar la charla, no siempre tienes que estar pensando en qué vas a dar la charla. Es cierto, o sea, tú lo tienes que tener el practicado de antes, una semana antes ya lo practicas, lo repites, lo repites y lo cuentas a otra gente, pero el día mediante eso así es importante despejarte, porque si no vas a estar demasiado nerviosa con el ansia de llegar, hacerlo y acabar. Entonces yo esta parte me la suelo saltar, pero podría ser una esta importante. Y después relajarse. Es el mismo que acabo de cantar. Yo lo suelo hacer más de así, que de la otra manera, pero bueno, también se ve. Y bueno, otra cosa que a mí me suele ayudar muchísimo es cuando tú subes y piensas me he saltado esta pausa, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? No, es como si te saltas la parte, es como si yo ahora no cuento el proyecto del osito. Nadie sabe que lo ibas a contar. O sea, no pasa nada. Nadie te va a decir que lo estás haciendo mal. Entonces lo importante es que se vea natural, es tu proyecto y tú sabes cómo quieres contarlo. Entonces nadie sabe más que tú en esto. Y por último, esta parte me gusta. Tienes que sonreír. O sea, hola, soy Alay Miranda, tengo 16... No, no, mal. Entonces hay que sonreír porque si no muestras pasión por lo que estás haciendo, no vas a conseguir que la gente demuestre curiosidad y tenga curiosidad por lo que tú quieres enseñarles. Si tú no eres el primero que está interesado, ¿cómo vas a interesar a los demás? Entonces es importante sonreír. Y aunque por dentro estés un pelín así, lo que te has faltado es esas dos pausas, pues hay que sonreír y hacer lo mejor que puedas, sobre todo el escenario como si fueras una estrella de rock, y demostrar lo que de verdad sabes y lo que de verdad quieres contar. Entonces salir, hacer lo que quieras hacer, y salir victoriosa de lo que has hecho. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Aprovisad. ¿Tenías como que tienes pensado cuándo vas a hacer las pausas que tienes que editar? Si tienes todo eso como tan así cuadriculado, ¿no te impide todo ese natural? El tema es que tienes que intentar meterlo todo. Es decir, yo estaba siendo un pelín improvisada, pero la del TEDx estaba preparada para que, aunque fuera preparado, fuera natural. Es decir, tú tienes que empezar a sonar, imagínate que tú estás contando algo, y dices, bueno, el segador de la muerte. Es el nuevo dinosaurio descubierto que estuvo hace 79 millones de años en Canadá. Y ahora hay que respirar. Era un dinosaurio que tenía 8 metros de largo y vivía allí. Entonces lo descubrieron, entonces parece natural. Que tú estás empezando un tema, entonces empiezas a moverte. Y haces que todo parezca mucho más tuyo. Yo diría que hay dos formas de ser natural. Ser natural y practicarlo mucho. Al principio os va a funcionar mejor practicarlo mucho. Con el tiempo podréis ser natural de un modo honesto. Sobre todo porque si ya has controlado lo que vas a decir, no tienes que estar preocupándote demasiado de lo que vas a decir y puedes ya centrarte en otras cosas como los gestos, o la sorrisa, creo. Soy otra que improvisa, así que. Yo nada más quiero preguntar, simplemente quería dar enhorabuena y sobre todo las gracias por estar aquí y por hacer todo lo que haces, porque nos faltan referentes y ya eres una referente y vas en camino de crear más referentes y estas áreas son mucho. Muchas gracias. Mil gracias, chulito. Antes se me ha olvidado hablar de... Perdón. Si queréis otro cuento, así que rápido. Para ser como todos la mundo ya bastante leamos y malvecientes. Loom es un animatórico que, como decimos en la mirada humana, está compuesto por un Raspberry Pi, que es esta placa de aquí, es un micro ordenador, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces tiene un hat que está hecho para este proyecto, tiene estas dos pantallas, mis ojos, y aparte tiene estos botones que te permiten controlar lo que es sus ojos. Después, aquí tiene un sensor fotosensible, que básicamente es para ser todavía más real, y cuando le da más luz se encoge, y cuando le da menos luz se viva. Entonces, no sé si se va abriendo ahí, porque aquí hay más luz. Pero es básicamente eso. De hecho, estoy ahora pensando en actualizarlo y meterle otra cosa, que es otro proyecto que tengo que funciona con una cámara y tiene reconocimiento facial. Entonces, básicamente, en el momento, en la cámara, en el momento en el que detecta tu cara, pues te sigue. Entonces tú vas andando por mi salón, y de repente, y tú miras esa cámara mirándote. Pues creo que sí. Entonces, la idea era unir estos dos proyectos, y que sea como esos cuadros que te siguen con la mirada, pero que te sigan con la mirada. Y ese es loco. Ya sé. Entonces, ¿tenéis alguna otra pregunta? ¿Cuál es el momento en el que pasaste más corte en un escenario? ¿Lo peor que le ha pasado? Ajá. Esto fue en Alcantel, en un evento de Google, de mujeres, en el que había, se estaban hablando de, cada una estaba hablando de inteligencia artificial, y estuvo ahí María Luis, hablando de las redes neuronales, y de repente llego yo a hablar de, el osito. Estaba subiendo el escenario, y estaba a punto de empezar, y pues, como habéis visto, mi presentación es bastante visual. Pero la que es la que cuento toda mi historia, y explico los proyectos, es todavía más visual, entonces, si no lo ves, no lo entiendes. Y el chico de las presentaciones, de las diapositivas, nunca lo ponía. Entonces, yo estaba contándolo, y miraba, y no sabía pasar por eso, entonces, pues, me daba la vuelta y sabía yo, que, no sé, era muy rara. Y eso fue un momento bastante complicado, porque es eso, yo estaba acostumbrada a, mira, y así. Y, como eso no funcionaba, y yo tenía que enseñar lo que tenía que enseñar a todas estas cosas, me quedé en shock, y dije, bueno, ¿qué tal la comida? Y entonces, empecé a hablar con la gente que estaba ahí. Entonces, se me había preguntado, y listo. Hasta que lo arreglaron, y ya salió todo, bueno, y ya salió. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues ya está. Gracias.